El gozo que tengo yo Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró El día es oro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos ¡Gracias! 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 Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré Salmosa tu nombre mi Dios, exaltaré tu poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré Salmosa tu nombre mi Dios, exaltaré tu poder y majestad A pesar de la enfermedad, Él me dio vida, vida en abundancia Como su palabra lo promete, promesas de Dios Gloria a Dios Para el pastor Lucio Álvarez, de Pampa del Indio El día que aclaré me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré El día que aclaré me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré Música El día que aclaré me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré El día que aclaré me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré Alabanza mi rey Música Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios, exaltaré tu poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios, exaltaré tu poder y majestad Música A pesar de la enfermedad, Él me dio vida, vida en abundancia Como su palabra lo promete, promesas de Dios El día que aclaré me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré El día que aclaré me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré Música Música El día que aclaré me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Has dado fortaleza a mi alma, confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré Música El día que aclaré me respondiste, has dado fortaleza a mi alma, confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré Música 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 Y Jesucristo contigo en ti, porque tú me amaste primero, fuera de ti Música 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 Y Jesucristo contigo en ti, porque tú me amaste primero, fuera de ti, no va hay otro, puede hacer lo que hiciste tú, cambiando mi corazón Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Que viva Cristo Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí En la casa de oración se siente el gozo Dale, liberta al Señor, dale, liberta al Señor Y verás como también tú sientes gozo Dale, liberta al Señor, dale, liberta al Señor Y verás como también se siente el gozo Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Danza, danza, yo danzo como David Danza, danza, yo danzo como David Danza, danza, yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que se llene a mí, que se llene, que se llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí, que se llene, que se llene a ti Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no había gozo Gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo, el dador de la vida, me lleno de gozo, del que yo quería Pero vino Cristo, el dador de la vida, me lleno de gozo, del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar Orando sin cesar, venceremos, venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque conmigo está, venceré, vencerás, vencerás, venceré Venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Cristo está junto a mí y me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Cristo está junto a mí y me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Señor, aumentame la fe, si aumentame la fe, ya cualquier enemigo venceré. Señor, aumentame la fe, si aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Si Cristo vive a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. En el cielo le canta, en la tierra le adora, en la tierra le adora. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, 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 alábale el corazón. ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? Alaba su nombre, glorifica, exalta, bendice su nombre, porque eres digno de toda honra, de gloria y alabanza. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, 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 alábale el corazón. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con las manos. Y si me pagan las manos, yo le alabo con los pies. Y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma. Y si no tengo el alma, es que ya me fui con él. Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero vino Cristo, el sabor de la vida, me dio de ese gozo, de que yo quería. Pero vino Cristo, el valor de la vida, me dio de ese gozo, de que yo quería. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que te llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Orando sin cesar, venceremos. Orando sin cesar, venceremos. Para que puedas vencer, necesitas de orar. Orando sin cesar, venceremos. Venceré, porque mi amigo fiel, venceré, vencerás, vencerás, venceré. Venceremos en el nombre del Señor. Que viva Cristo, que viva el Rey ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón ¿Cuántos sienten ese poder, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo? ¡Alaba, alaba y exerce su nombre! El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Con un grito, y con un grito, y con un grito el muro se cayó Con un rinquito, con un rinquito, con un rinquito dale gloria a Dios Con un rinquito, con un rinquito, con un rinquito dale gloria a Dios Levanta tus manos y alaba a Jehová Gúzate hermano, no pierdas la oportunidad Gúzate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagro, alaba a Jehová Alábale hermano, no pierdas la oportunidad Alábale hermano, no pierdas la oportunidad Recibe la bendición que el Señor te quiere dar Recibe la bendición que el Señor te quiere dar Solo dale la libertad, solo dale la libertad Recibe la bendición que el Señor te quiere dar Y el muro de Jerico cayó, porque el pueblo de Israel obedeció ¿Cuál es el muro que está estorbando en tu vida? En el nombre de Jesús, tiene que caer cuando tú obedeces la palabra del Señor El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó, dando gloria a Dios Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, el muro se cayó Con un grito, con un grito, dale gloria a Dios Levanta tus manos, levanta tus manos, te alaba a Jehová Levanta tus manos, te alaba a Jehová Gozate hermano, no pierdas la oportunidad Gozate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagro, alaba a Jehová Si quieres ver milagro, alaba a Jehová Alaba a Jehová Alaba a Jehová No pierdas la oportunidad Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Solo dale la libertad Solo dale la libertad Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Con un grito, y con un grito, y con un grito el muro se cayó Con un trinquito, con un trinquito, dale gloria a Dios Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito, dale gloria a Dios Levanta tus manos, y alaba a Jehová Úsate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagro, alaba a Jehová Si quieres ver milagro, alaba a Jehová Alábale hermano, no pierdas la oportunidad Alábale hermano, no pierdas la oportunidad Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Solo dale la libertad, solo dale la libertad Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Y el muro de Jerico cayó, porque el pueblo de Israel obedeció ¿Cuál es el muro que está estorbando en tu vida? En el nombre de Jesús, tiene que caer cuando tú obedeces la palabra del Señor El muro se cayó, el de Jerico El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jerico El muro se cayó, dando gloria a Dios Tirando vueltas, tirando vueltas, el muro se cayó Y dando vueltas, tirando vueltas, tirando vueltas, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito el muro se cayó Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito dale gloria a Dios Con un rinquito, con un rinquito, con un rinquito, dale gloria a Dios Levanta tus manos y alaba a Jehová, levanta tus manos y alaba a Jehová Gózate hermano, no pierdas la oportunidad, gózate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagros, alaba a Jehová, si quieres ver milagros Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí y no se turbe en vuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí y no se turbe en vuestros corazones Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar Señor, dame más fuerzas, Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Música Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Y fuego, del cielo queremos Gracias por ver el video. 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 Gracias.